Los destapan con mimo al llevar 10.000 años en silencio. Son en litófonos que guardaban en el Museo de Historia Natural en París. Piedras cilíndricas descubiertas en las colonias francesas del Sáhara, como mazos o incluso hachas. Especial es el litófono bautizado Estradivarius, el más antiguo del 8.000 a.C. con el que encontró la primera nota y a 90 grados la segunda. Y suenan así para un concierto de la Orquesta Nacional de Francia, paleo sonido rescatado intacto de la prehistoria, que no se volverá a repetir en público, dicen, para no dañar unos instrumentos patrimonio del país.